¡Hola! Bienvenidos al canal, vengo con un segundo vídeo de... ¡Bienvenida a Bruji! Bueno, ya se me ha ido la pinza. Pues nada, vengo con una comprita que hice de corset, que me visteis, que... ¡Qué bueno! Que me dijisteis que por favor, ¿dónde era la web? Que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, pues hoy os traigo la web, la dejaré en la cajita de información, Alain sigue con su chico. Si habéis visto el anterior vídeo seguro que lo sabéis por qué. Y él sigue su bola. Bueno, pues voy a enseñaros... Voy a enseñaros los dos corset. Voy a empezar con el vestido, que es un vestido de dos piezas, ¿vale? Que podéis usarlo aparte. Y bueno, pues... Deja eso. Bueno, el primero es este corset. Voy a cerrar aquí un poco. Es este corset. Es el vestido. Que bueno, pues tiene... Aquí en calentillo ese puntillo. ¡Qué teto, mamá! Es un corset, hijillu. ¿Qué teto, mamá? ¿Qué teto, mamá? Es el bardo. Bueno, pues es el corset así, como veis. Por debajo también tiene puntilla. El material es bueno. No... No es de plastiquete de ese feo. No, es de tela. ¡Mamá, es teto! ¡Es teto, mamá! ¡Calla, es teto! Vaya vídeo que vamos a hacer. ¡Esto es un corset para tu madre! Bueno, pues os enseño... Me pongo de pie y os enseño... Pues cómo es. ¿Cómo veis? Es como de... De raso. Aquí tiene un lacito. ¿Eh? Luego se abre aquí... Con corchetes. Para que os metáis en él. Hombre, la que pueda hacerlo de por arriba. Pues por arriba. ¿Veis? Y luego por detrás tenéis pues para apretar ahí como loca. Hasta que te quedes sin respiración. Y es súper cuco. Os dejaré alguna fotito. Por aquí. Vale, la segunda pieza... Es la falda de tul, el tutu. 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 Que es así. Tutu. Es un tutu. Que bueno, tiene... La parte... Tiene una parte con puntitos. Luego tiene otra. Y luego ya vienen las que hay que estirar. Yo estoy por lavarlo. Por lavarlo. Y... Lo mismo no se queda tan arrugado. Porque está súper arrugado. Y estoy por meterlo en la lavadora. Metía en una bolsa de pan. Atado. Y entonces directamente no le da la lavadora. Y no se rompe. ¿Vale? Tiene aquí... Goma. Estira. Bueno, estira. Yo tengo cadera a tope. Y estira. Lo puedo meter. El problema de esto... Es que es cortita. Vale. El problema de esto que es muy cortita... Bueno, cortita. La que tengo yo ahí... Es muchísimo más corta. Vamos. Verse no se ve nada. Aunque yo como tengo culete... Y tengo caderas, pues... Si te descuidas se te puede ver los edillos. Entonces yo... Lo que voy a hacer... Ya sé que parece esto de putilla. Vamos a decirlo claro. Parece de putilla. ¿Vale? Pero... Es diferente. Y a mí me gusta lo diferente. Y me gusta vestir diferente. Entonces yo lo que he pensado... Es que yo me pongo mi tanguita. Me pongo la media. Y quiero ver si encuentro... Tipo culote. Más bien... Que sea bajito. No que se quede... Tipo braguita brasileña. ¿No? Un poco más... Tipo pantalón. Y entonces me lo pongo encima. Negro claro está. Sin dibujita. Y entonces pues... Si te agachas y se te ve algo... No se puede ver nada. Porque llevas tanga, llevas media... Y va culote. Entonces es más fácil. Puedes enseñar toda la patica. Y queda chulo. Bueno, pues queda súper bonito. Que me costó 36 euros creo. De todas formas os pondré el enlace si queréis. Porque muchas chicas me decís... Ay, pues me pone el enlace y eso. Os pondré el enlace del vestido. Que esto lo podéis usar perfectamente con un vaquero. Vale, el siguiente corsé... El siguiente corsé no tiene lazo porque... Pues voy a hacer tipo experimento. Para poder ponerlo. Claro. Entonces el lazo... Voy a comprar yo un lazo más largo. De la misma medida que suelen traer. Que son finitos. Pero un poco más largo. Para que me... Me dé mejor la parte de atrás. ¿Vale? Se quede más abierto. Porque luego te pones una chaqueta por detrás y no se te ve. Por lo menos en mi caso. A ver. Me estoy haciendo un dello. Vale, pues el siguiente... El siguiente corsé es este. Que también lo habéis visto. Os pondré el enlace abajo. En la cajita de información. Que luego me preguntáis. Pues mirad la caja de información. Que es lo que hago yo también. Bueno, pues así. Es muy bonito también. Está muy bien acabado. Muy muy bien acabado. Esto es de esponjita. Que bueno. Yo no es que lo necesite. Porque... A ver. La foto de este no la voy a poner. Solo pondré una de frente. Porque de medio lado. Es bastante bastante... Llamativa. Entonces hasta que no le ponga el lacito atrás. Y me pueda amarrar. Y me pueda amarrar por aquí. Pues no... No voy a enseñar. Foto. Que es muy erótica. Bueno. Pues eso. Es así. En negro. Tiene un lacito en el centro. Luego salen aquí. De los laterales. Dos que van al cuello. Y se amarran. Se quedan preciosos. Son así tipo de... Un lazo de este. No sé qué lazo es este. Luego... El... Es la tela así. No está bordado. Ni nada de eso. Y es una tela gruesa. Que os puedo decir que se nota que es buena. Se mete por la... Por aquí. O sea, tú te lo pones. Y es una cremallera. La bajas, te la subes. Y solo tienes que apretar por detrás. Pero es lo que os digo. No tengo el lazo porque lo tengo que poner. Luego tiene esta parte. Que te lo pones así. Y si se queda abierto. No se ve nada. Entonces por eso yo quiero coger un lazo más grande. Porque... Queda justo, justo, justo. Pero... Me da... Me falta un poquito. Y... Una talla más grande. Sé que... Luego dejas un par de kilos o tres. Y se te queda grande. Entonces prefiero comprarlo. Un poquitín más pequeño. Para que luego... Pues me... Me dure más tiempo. Esta es la talla... Sí. Es la XL. Pero era la 44. Y el otro también la 44. Y este me costó 30 euros. Súper bonito. La verdad. Y este con un vaquero... En negro. Un vaquero normal. En corriente. Un legging o algo. La verdad que... Queda precioso. Una faldita. Que pelos. O una faldita y... Queda súper bonito. Y nada. Espero que os hayan gustado los corsets. Que sé que teníais ganas de verlos mejor. Y bueno. Que mejor que enseñaroslo así. Eh... Ya sabéis. Todo, todos los enlaces... Enlaces a la página web. Y a los corsets... La dejo en la caja de información. No me preguntéis si mirad la caja de información. A no ser que no estén... Dímelo. ¿Vale? Que se me va la pinza. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito muy grande. Y vamos a comprar corsetes. Chao.